este espacio olvidado por todos que yo vamos a poner esto aquí con prioridad 9 la máxima prioridad que se le puede dar a esto hola a todos y bienvenidos a pixel fox estamos aquí en oxígeno no incluido en donde tenemos la intención de crear una base que pueda llegar al espacio así sencillo ok no es la gran ciencia el chiste es lograrlo estamos en una pequeña situación un tanto difícil ok y la verdad no quiero molestar mucho en hacer demasiados detalles pero sólo les diré que tenemos aquí un proyecto algo ambicioso que promete promete el punto aquí es crear una pequeña base sustentable que genere oxígeno que se pueda ir bueno yo estoy pensando en los trajes de aquí para poder trabajar esta zona de hecho esta zona de aquí creo que ya la voy a cancelar o sea ya no le veo ningún sentido al sufrimiento que están pasando en los chiquitines y cancelada esta zona y el punto es terminar esto lo antes posible para que podamos cuando ya saben no de sacarle provecho a los diferentes metales que vamos a sacar aquí ahorita más que a refinar ya tenemos el acero necesario ya hicimos esta máquina más que buscar conseguir acero lo que queremos es donde más campeón por eso no quiero que ya vengan aquí porque simplemente hacen un bucle sin fin gracias pero tú deberías estar haciendo otras cosas vamos a hacerlo no nos queda esto vengan por favor a trabajar aquí aquí es donde los necesito aquí es donde tenemos que terminar esto a puse el y de nuevo por eso están yendo allá abajo ok entonces vamos a hacer lo siguiente con esto no no es este lo que busco es el este y es el de presión y no con lit sino con cobre ahora sí quiero máxima dedicación a esto y listo sale chicos bien poniendo cobre ahí excelente aquí abajo que eso sería uno dos tres cuatro no quiero ponerlo tan bajo pero bueno vamos a poner con escaleras ok creo que me confío más en poner escaleras que y tal vez no es cierto campeón no te puedes dormir ahí campeón y para empezar si puedes moverte aquí verdad te voy a pedir que desmanteles esto porque quieres dormir ahí a ver voy a poner el método de alarma para que busques una salida y tengas esperanzas de sobrevivir corre 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 a alguna parte que tenga oxígeno se murió tenemos otra asfixiándose ay dios mío no puedo creer que ya se me haya muerto un duplicante bueno de todas maneras eso no va a quitar nuestra misión de buscar el espacio a dios mío cada cosa que hay bueno el artista tampoco es que tuviera gran aportación más que la parte decorativa pero muerto por sofocación espalda dolorida quejándose está bien sorry me gustaba mucho tu boine no te lo voy a negar pero me gustaría que ahora sí cerraran aquí y por favor que ya nadie volver a entrar ah bueno continuemos aquí ya está casi listo me gustaría que vinieran a trabajar acá cuanto antes mejor y por supuesto a picar yo sé que les encanta a todos ustedes picar nice eso es lo que busco trabajo chicos trabajar no es tan difícil con una vez que ya lo empieces te empieza a acostumbrar ok es solo venir aquí y hacer su chamba tan fácil como vamos con lo del aire que ya empieza a notarse la falta de oxígeno y también por lo que veo ya hay algas así que creo que vamos a poner un poquito más de algas por aquí vamos a conectar el cable y como vamos de carbón 11 tampoco es que estemos muy bien pero bueno hay algo ahí ok estamos no estamos tan mal veamos bien ya casi miligramos ya pronto podemos cerrar allá y continuar con nuestras metas ok ya podríamos poner este ah cierto el tubo ah digo el cable no tubo en la con respecto a la tubería tenemos que cambiar esto un poco ok por supuesto tenemos que hacer las modificaciones aquí por ejemplo también acá tenemos que poner algún tipo de sensor ok por ejemplo sensor de temperatura elemental gérmenes termo ok aquí está el de termómetro vamos a usar cobre ok y yo creo que vamos a pedir hacer cobre aquí unas 10 piezas ok sé que no es la mejor pero es algo aquí estamos tan cerca esta cantidad mi super chiquitita es tan molesto que no estemos sacando todo el provecho que necesitamos ahm bueno después de ese sensor tenemos que poner esto una válvula el líquido que no esté suficientemente frío para entrar al sistema lo tenemos que regresar ok es así de simple ok lo vamos a poner aquí si yo sé que le falta un cable vamos a ponerle cablecito acá ¿verdad? y listo uff nada mal ok el agua que sea lo suficientemente fría va a pasar con tubería aislante y luego con tubo normal por aquí ok va a tener un pequeño espacio para enfriarse y luego de esto va a pasar por aquí por aquí y luego para atrás y va a intentar que esto se mantenga fresco ese es su único motivo de ese tubo es lo único que tiene que intentar lograr vamos a destruir esto esto y esto no nos sirve lo demás todos los demás sí todos los demás no ahm muy bien ya está perfecto ya podemos cerrar aquí listo campeón que triste nuevo duplicantes pero bueno tendremos más aire supongo dormido puedo creer que se haya dormido ahí ¿por qué Tehou se durmió en la ¿qué? inundándose ah no tengo ni idea de por qué oxígeno ah no tengo ni idea de por qué de verdad ahora sí prioridad 9 acá y pues cuando tengan chance todo esto por supuesto lo ideal aquí para poner sería el petróleo pero tenemos que terminar todo el círculo si no no va a servir de nada ok excelente todo aquí 9 lo más bello del mundo muy bien ahí todo muy bien excelente trabajando avanzando bien habíamos empezado en el 156 si no me equivoco vamos a ver si podemos en el 66 terminar mucho de esto ok un día menos mira la fiera trabajando excelente muy bien sé que tienes comida ve adelante 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 tomas aire sigues trabajando cumples con tu papel eres un muy buen ejemplo a seguir el vapor de aquí no es suficiente empieza a preocuparme eso tal vez estamos gastando demasiada agua muy bien hizo todo lo de los tubos primero estoy impresionado bueno aquí abajo es el único lugar donde va a haber uno de quería cerrar allá abajo pero ¿saben qué? es probable que necesite hacer un hueco puse el cable sí puse un cable de corriente ¿verdad? sí ahí había espantado ok todo esto igual debería estar en 9 9 99999 todo esto es prioridad chicos necesito pulmones grandes fuertes y valientes que baje todo este cloro por favor tiene que bajar ni que fuera tanta la presión aquí ok es más vamos a hacer hueco ok no quería hacer esto pero supongo que tendremos que hacer hueco jaja bien puente listo ¿qué más puedes terminar? muy bien felicitaciones ¿qué más? granito granito muy bien vas por un muy buen camino me molesta me molesta que no estés haciendo la otra parte eso sí no te lo voy a negar ¿eh? ¿neis tú vienes a eso? no vienes a hacer escaleras ok ya sé que sí puedes hacer y ya entendí por qué no han hecho esto por esto y por esto ok ya lo entendí todo ya lo entendí todo ya lo entendí todo claro como el cristal lo entiendo lo entiendo lo entiendo ya está muy bien allá aquí arriba tienen oxígeno disfrútenlo esto del agua 38 no está subiendo mucho la temperatura tenemos que poner más de estas casillas una aquí y sin duda otra acá ok y tal vez hacer más largo este camino porque por aquí sí ya se está enfriando ok tal vez poner más tubo hasta acá está bien me parece bien podríamos poner esto aquí y ya vamos mis campeones vamos eso excelente trabajo muy bien qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ¿quieres más investigación? te puedo dar más investigación vamos a ver solo nos falta esto que es el cohete ya dispuestos para viajar ya estamos listos chicos ya estamos listos nada más necesitamos pequeños detalles pequeñitos detalles nada serio chicos nada serio me da mucha risa esto ah pero bueno supongo que ya puedo mandar a deconstruir esto y esto ok ya está cerrado aquí no hay manera de que entre mientras no deconstruya esta casilla no va a entrar ningún tipo de gas y este lugar va a estar cerrado forever bien ahí con los tubos le falta energía no te preocupes le vamos a pasar energía ok con esto y luego conectamos ok no pasa nada ya sé aquí tenemos que poner de estos gracias bien ahí 57.000 de comida estamos bajando no sé por qué bien allá lo están haciendo muy bien campeones lo están haciendo excelente de maravilla no esto ya no esto ya no no tiene sentido ok es mantener a nivel 9 o sea nada estamos tirando basura pues no 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 por qué dejas material ahí tirado y se cayó bueno es poco es poco ya es poquito no o sea tampoco es mucho lo que cayó ahí no pasa nada vamos a desmantelar todo esto y el punto aquí es que de este lado tenemos que dejar una máquina para los gases suena extraño lo que acabo de decir pero sí ya lo van a ver ahorita dentro de poco muy bien este tubo este tubo que quedó aquí que en teoría nada más está sacando agua sucia porque todo lo demás veo que se congeló de hecho vamos a ver si podemos sacar todos estos y tenemos que sellar este espacio voy a poner una pequeña escalera aquí y quiero cerrar todo este espacio no quiero dejar que nada de líquido se interponga todo todo el techo tenemos que cerrar esto muy bien desmantelamos esto nivel 9 conectemos el tubo muy bien y ahora sí continuamos con la tubería igual nivel 9 y gracias aquí tenemos que poner una de estas que bueno quiero creer que aún tenemos para poder crearla ay Dios mío ahorro este juego no les voy a decir que no todo el estrés que puede causar puede ser muy divertido miren está bajando más está bajando es posible si es posible muy bien energía tenemos que conectar de aquí a acá excelente poquito más de cables nada más vas bien campeón vas bien exacto y el agua no se congeló ¿verdad? aparentemente no no está tan mal gracias chicos gracias gracias les voy a agradecer que me ayuden mucho con esto porque queremos desmantelar esto es más quiero desmantelar todo lo que hay ahí que aquí en la cabo ese cristal nos dejó muy mal por cierto ¿cómo va esto? ok no tiene energía pero supongo que ahora ya puedo hacer esto esto y tan sencillo como esto ¿no? ya no debe haber ningún tipo de problema aquí ¿verdad? es increíble pero el agua no sobra por ese lado le volví a dar a esto disculpen siempre le doy a la parte elegir un replicante no yo creo que voy a agarrar de estos está muy bien para mantener la base fresca esta máquina en teoría debería estar dándole carbón a todo mundo pero veo que tengo 95 gramos toneladas de carbón que no estamos aprovechando ¿por qué? ¿por qué el carbón no está llegando aquí como debería? no lo sé pero ahora sí ya puedo cerrar aquí ¿ok? donde alcancen ¿eh? donde puedan muy bien ahora bien antes de ser antes de continuar aquí yo tengo que poner un aparato para pasar no tanta corriente ¿ok? y que sea solo dedicado supongo que esto y así o hasta aquí creo que hasta aquí ¿eh? así me da chance de poder maniobrar aquí en caso de que requiera más energía y me alcanza para poner una pila más lo cual está chévere me es útil me sirve pues ya tengo todo el círculo lo único que necesito es por ejemplo cortar este tubo y también tengo que esperar que esta agua de aquí no me genere problemas sí tengo que abrir acá y lo más seguro es que se va a pasar a la derecha mira ni lo voy a deshacer porque puede que lo necesite en algún otro momento yo sé campeón yo sé yo sé requieres más cables lo sé te voy a dar de este porque no tengo de otro ¿ok? ok tenemos que continuar con esta labor ¿ok? tenemos que trabajar en todo lo que continúa por aquí vamos 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 gracias muchas gracias solo vamos a poner una máquina de refinar acá ¿ok? muy bien es para que ustedes puedan alcanzar a hacer el techo nada más muy bien tengo que desmantelar aquí tengo que desmantelar acá la cuestión es que aquí ya podríamos empezar a crear nada más que voy a crear nuestras fuentes de aire tengo que mandar a desmantelar todo esto porque aquí arriba uy te quedaste bueno por lo menos tienes cosas que hacer ¿no? me alegro mucho aquí vamos a ponernos a refinadora que insisto nada más es para que puedan alcanzar aquí al techo y en esta parte de aquí cuando acaben con este techo tenemos que empezar a formar nuestra necesito tres casillas todos todo se tiene nueve primero ok nueve 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 tenemos que también picar esto ok están haciéndolo excelente chicos día 164 ya tenemos terminado un poco de esto tenemos que pasar un poco de petróleo ok tenemos que pasar un poco de petróleo al sistema supongo que la mejor manera de pasar el sistema es así y subiéndolo por acá supongo ¿no? cuando tengan chance esto nivel 7 qué raro ¿por qué puse un tubo así aquí? no sé algo hice ahí sin querer pero bueno no es tan importante bien nada más necesito que quiten la nieve no sé qué obsesión tienen de dejar nieve tirada a ver por este lado va a estar cerrado ok entonces si va a estar cerrado tenemos uno dos tres y luego tenemos esas casillas dos entonces no hace falta que se cierre por ahí requiero poner casilla aislante por esta zona y mandar a deconstruir estas de hecho la de construcción la voy a poner nivel 9 sí yo sé que no hay comida refrigerada muy bien solo tengo necesito que entre un poco con eso está bien de hecho el puente puedo desviar el puente el puente el puente el puente ok listo ay dios mío todo el agua es un encharcadero por aquí eh aquí vamos a ponerlo del oxígeno como ya les dije es de alta importancia solo solo que no quiero que se me llene de agua así que tengo que destruir de poco a poco sí está muy bien que trabaje en esa parte eres un poco arriesgado no no aquí está el merotubo no me equivoqué me equivoqué hice un mal cálculo hice un mal cálculo voy a cancelar este y voy a poner uno normal ok y voy a tener que cancelar estos dos bueno es lo que toca nueve tenemos que sacar todos los restos también tenemos que destruir este bien utiliza eso ahí tienes material roca ígnea roca ígnea gracias usarlos es muy buena opción ¿para dónde se fue el otro? estaba subiendo ¿verdad? ajá jajaja ya entendí por eso estaba subiendo cuando me vio que no podía por acá regresó ok temperatura tendría que estar por abajo por encima si está por encima de 20 tal vez entonces que regrese gracias de todas maneras yo requiero mucho que vengan a levantar esto o no mira voy a poner antes de poner el suelo voy a poner esto aquí y voy a poner una puerta acá y este es mi clásico sistema ¿ok? ¿cómo vamos aquí? ¿cómo vamos con el aire? estamos relativamente bien estoy contento por ese lado tenemos que hacer unas cuantas escaleras aquí para ir cerrando bien toda esta parte pero sí estamos aislados eso es lo que importa y no tenemos agua pero bien tenemos muchas otras cosas de alto valor aquí ¿ok? ahora que terminaron de hacer eso lo ideal sería poner esta casilla aquí y tenemos que poner esta preciosidad con oro acá todo esto en prioridad 9 con aislante y tenemos que poner esto así de sencillo y cables tenemos que poner refinados para que nos aseguremos que va a durar mucho ¿ok? entonces yo creo que podríamos poner así y así y así aquí va a haber hidrógeno ¿ok? antes de que se me olvide bien 166 chicos ha pasado un otros 10 ciclos más lo cual está bien en teoría es lo que estábamos buscando estoy un poco desesperado al sentir que no estamos progresando como debemos aquí se ve limpio todo esto ¿no? pero realmente hay muchas cosas por barrer por trabajar tenemos un montón de basura por todos lados en especial en esta parte yo creo que toda esta agua deberíamos buscar sacarla pero bien ahí estamos haciendo esto tendremos oxígeno tendremos agua oxígeno frío además es algo que no les he dicho pero es muy importante el oxígeno que vamos a generar en esta sección será frío y esta sección la vamos a volver a repetir de hecho yo creo que aquí abajo solamente que en vez de los de madera vamos a utilizar el de petróleo pero primero tenemos que encontrar ¿ok? ven campeón gracias campeón bien ahí cobre 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 refinado y cerramos nice bien ahora tenemos que poner esto amalgama de oro tenemos que ponerle un pequeño sensor sensor de estos de atmósfera aquí y por su no con lead no el lead está prohibido no sé por qué siempre me manda hacer eso con ese material con esto con cobre y cables también de cobre y necesito conexión uff se va a acabar el cobre aquí chicos vamos a ver qué nos llegó qué nos trajo la cigüeña cigüeña qué nos traes por aquí agua salada supongo que sí no estoy listo para reemplazar el duplicante que llegamos a tener todavía no estoy listo fue muy doloroso el artista a cuánto está saliendo el agua 28 grados bien y por supuesto no podemos cerrar si no tenemos tuberías aquí listas la de hidrógeno por desgracia no va a sacar hidrógeno en los primeros días así que tengo que sacar esto aquí ok porque esa es la realidad no va a sacar hidrógeno estos pequeños primeros momentos luego el agua contaminada reciclar tengo que poner de esta aquí justamente aquí donde pueda adquirir corriente muy bien una dos y tres listo ya la puse cuando terminen de poner todo eso ahí ya podré trabajar en la parte de aquí abajo si ya vi que tiene expresión aquí aquí vamos a tener que ir cerrando y aquí abajo vamos a poner la otra bomba pero aguas ok porque veo que situé mal esta posición de verdad he tenido muchos fallos de cálculo esta pequeña temporada y es que aquí ahora sí vamos a poner de hecho vamos a cancelar porque no podemos ponerlo si lo tenemos así tenemos que poner aquí un nuevo piso ok según yo deberían poder alcanzar pero si no alcanza pongo una pequeña silla y sí tenemos que mandar a picar todo esto cuanto antes que lo piquen mejor ok que cansado es esto de controlar duplicantes nadie ha venido a trabajar allá y yo creo que voy a mandar a hacer más cobre cobre necesitamos más piezas de cobre otras 10 aquí lo agradecería muchísimo lo voy a agradecer muchísimo obviamente toda esta parte aquí necesita 10 o 9 no es el máximo que podemos poner pero vaya entendemos necesitamos mucho sí yo sé que están bajo el agua no pasa nada bien ahora me gustaría que picara lo de aquí arriba lo antes posible tal vez si hacen este primero podrían saltar yo supongo que sí bien bien jajaja bien eso es lo que hablo Dinsy lo hiciste excelente muy buen trabajo reconocimiento al mil por mil yo supongo que ya puedo venir a cerrar aquí ok bien bien sacamos todo ese problema de ahí y aquí vamos a requerir otra bomba también de oro vamos a tener que pegar aquí tómate aire toma aire toma aire tú tranquilo no 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 pero no te me suicides estás trabajando te voy a mover porque creo que te buggeaste ahí está que miedo eso estuvo rarísimo y ya sé que antes de cerrar hay que poner los cables lo tengo consciente no voy a volver a cometer ese error te echo cobre para poner aquí y el sensor ok por supuesto con cobre y por supuesto con su cablecito de cobre también todo perfectamente bien puesto ahora lo único que me hace falta son pequeños detalles por ejemplo esto de aquí lo voy a desmantelar ¿por qué? porque voy a poner aquí aislante aquí abajo debería haber una pila ok la cual va a estar en ya y aquí abajo debería haber un cable el cual no voy a poner todavía porque ya recordé que no a ver no cancelar construcción creo que aquí está la conexión ahorita lo veremos necesito que terminen esto primero excelente ahora tenemos que conectar a la corriente sé que aquí voy a poner a ver vamos a desmantelar todas esas escaleras ya no requerimos escaleras para nada pero estoy muy contento mira a mis chiquitos no trabajan están cumpliendo el sueño muy bien tenemos que venir a recoger todo esto ¿y saben qué? voy a desmantelar esto para que no vuelva a caer agua por lo menos no hay abajo muy bien mis campeones estoy muy contento no lo puedo negar ok veamos el cable de electricidad ok sí sí lo puedo poner ahí ok este lo tengo que poner aquí ok de hecho lo podría poner acá y lo voy a hacer con cobre aunque me estoy quedando cada vez con menos cobre es lo ideal ok y obviamente esto aquí esto acá debería poner una pila sí voy a tener que poner una pila porque este pequeñín de acá no va a poder aguantar toda esa corriente que va a pasar esperemos que así todo salga bien ah y por cierto ¿con qué está hecho este? wow ya está conectado ya todo tiene este corriente ya todo está aquí funcional aquí voy a tener que poner igual uno de estos pero primero tengo que generar el hueco aquí ya también voy a poder cerrar necesitamos energía pero no voy a poner energía a menos de que yo prepare otro de estos ok que de hecho está en ese orden está en lo correcto sí así es así es así es así es ok y de vez es suficiente para hacer que esto ande ahí sí casi lo olvido tengo que poner el aire el aire que sale por supuesto y listo obviamente ya quiero que empiece a salir la corriente aquí todavía me queda espacio para poner la refinadora que es el último el último paso y le vamos a poner horario para que no no gaste en exceso los recursos como la energía que tenga cierto ciclo de horario la corriente de aquí cobre también excelente carbón ¿cómo vamos de carbón? 6 toneladas estamos a la mitad de lo que teníamos antes tenemos que empezar a buscar carbón por todos lados y yo creo que es algo que sí podemos hacer fácilmente por ejemplo aquí tenemos donde picar carbón ¿no? tenemos todo esto tenemos todo esto esto y esto un par de escaleras por aquí para que los que no estén picando tengan algo que hacer por aquí ¿ok? también tenemos todo esto el fosforito también también tenemos esos materiales no los requerimos ya por aquí tenemos minerales como estos vamos a empezar a picar por esta parte y bueno todo lo que está aquí no lo necesitamos y vamos a intentar conservar algunas plantas porque al fin y al cabo son comida pero todo esto yo creo que sale muy bien picarlo 9 porque queríamos hacerlo de los shinebox y chicos yo creo que nos quedamos hasta aquí yo estoy muy contento de saber que ya tenemos esta energía de hecho solo quiero cerrar el capítulo es que ya hicimos este yo creo que lo podemos desmantelar ya sé ya sé mucho trabajo en vano ya lo sé ya lo sé pero sí podemos desmantelarlo ¿ok? vamos y llegó algo nuevo vamos a ver el capítulo viendo que nos llegó y diciéndoles como siempre a todos espero que el video les haya gustado no olviden suscribirse al canal si no están suscritos y nos vemos en un próximo episodio ah y por cierto obviamente conforme más avance el juego van a haber periodos cada vez más largos porque pues son proyectos mucho más ambiciosos pero oye tenemos bastante comida y aparte muy saludable tenemos una base con oxígeno que poco a poco se está quedando sin ese malvado no es malvado por el cloro es pesado bye bye chicos